Me fijé en el mayor de ellos, que fumaba un puro, y le pregunté que quería subir al barco para verlo. Respondió, y yo le dije, de acuerdo, suba. Estaba subyugada. Fidel desprendía una fuerza seductora enorme. Él me preguntó dónde estaba mi camarote. Una vez allí, tras abrir la puerta, me empujó al interior, me atrajo hacia sí y me abrazó. Ese fue mi primer beso con un hombre.